Acá la única, y quiero, miren, no, 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 presidenta, no, 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 miren, no es, acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada a asesinar es una sola, una sola, y no quiero ser, y no quiero ser autorreferencial. Y no quiero ser autorreferencial. Pero quién, esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo?